Noticentro 1 CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la Alcaldía de Pasto. Estos son los resultados. Si las elecciones para la Alcaldía de Pasto fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría 76%. Probablemente sí votaría 24%. Pensando en las próximas elecciones del 29 de octubre a la Alcaldía de Pasto, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Nicolás Martín Toro Muñoz del Movimiento Alianza Ciudadana, 30%. Mario Ernesto Enrique Chenas del Movimiento Vamos Pasto Vamos, 12%. José Luis Guerra Burbano del Movimiento Salvación Nacional, 10%. Nilsa Rocío Villota Rosero de Pasto con Carácter, 8%. Jimmy Padreros del Pacto Histórico, 3%. José Achicanoy del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, 3%. Mario Alejandro Viteri Palacios del Partido Alianza Verde, 3%. Voto en Blanco, 8%. Ninguno, 4%. No sabe, no responde, 15%. Esta es la ficha técnica de la encuesta.